...viajar en avión, ¿qué protocolos nuevos hay? Guillermo, a partir de todo lo que estamos viviendo en el mundo, hay muchísimas empresas de transporte aéreo que están primero pensando cómo sobrevivir, después, si sobreviven, pensando qué hacer para que la situación del pasaje no sea la misma de la que teníamos previa a la pandemia por coronavirus. Básicamente, los protocolos que se estudian es, primero, fíjate, instaurar la distancia social en los vuelos. En económica, todo amontonado, uno arriba del otro. Muy difícil. Después, segundo, atención con este dato, que ya hay algunas aerolíneas de las más importantes que pueden comenzar a ponerlo en práctica, que es hacerte un test rápido antes de subir al avión a ver si tenés o no el virus del COVID-19. Atención, esa es otra de las posibilidades. Por supuesto, vas a tener que viajar con barbijo. Mirá estas butacas, así como enfrentadas. Sí, pero en definitiva estamos todos cerca, no puede ser de otra manera. Es así, el transporte público es masivo por eso, justamente porque lleva mucha gente en un espacio relativamente reducido. Tener en cuenta que también van a cambiar los protocolos para los alimentos a bordo, va a haber mucho menos material para manipular, olvidarte de las revistas, mucho menos contacto con el servicio de a bordo. Pero, sí, tal cual, esto va a estar seguramente en práctica, va a entrar en práctica, apenas puedan volver a volar de manera general los aviones. En cuanto haya una vacuna, ojalá haya una terapia definitiva, porque, por ejemplo, por gripe A en 2009, se vivió una situación difícil en el mundo, pero hoy no nos acordamos de la gripe A. Es más, si alguien dice acá, tuve gripe o tengo gripe A, ahora en 2009 yo recuerdo que era, alguien tenía gripe A y era un escándalo, era un flor de lío. Pero, ¿y eso por qué? ¿Por qué ya no hablamos de la gripe A? Porque no hay una vacuna, sino que hay varias, hay muchas terapias, en su momento no había cura contra la gripe H1N1. Y pasó a ser un recuerdo, con lo cual, en cuanto venga la terapia nueva, todo indica que va a ser el año que viene, ¿esto será un recuerdo? Bueno, desde mi ignorancia, igual, ¿no es un poquito más grave el COVID por el nivel, o sea, es muy contagioso? No, está bien la pregunta, yo le hice esa pregunta al doctor Rutiman, y sin duda, o sea, mientras la gripe H1N1 contagia de una persona a una persona, lo que ha demostrado el COVID es que, por lo menos, de uno contagia a tres, en el mejor de los casos. Tiene los casos asintomáticos. Sí, y hay súper contagiadores, eso es un misterio todavía para la ciencia, que hay personas súper contagiadoras que, en lugar de transmitir el virus a tres, se lo transmiten a treinta. Todavía no saben, no se sabe por qué. Pero volviendo a tu pregunta, cuando fue lo de la gripe H1N1, enseguida hubo un remedio llamado Tamiflu, y después surgieron nuevas terapias. Acá, bueno, hay que esperar, porque recién hay una droga que está funcionando, y el año que viene habrá una vacuna. Entonces, Ale, por ahí, si está la vacuna y si está la solución, las aerolíneas no tendrán que tocar nada, volveremos a ir a Sicilia, como decía Grandinetti. Ojalá. Pero mira, esto que acabamos... A recuperar la vida normal, para no ser tan banal. Seguramente, pero hasta que salga la vacuna, vos dijiste que quizás el año que viene, buenísimo, ojalá. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, desde septiembre, que es donde empezarían los vuelos nuevamente en nuestro país? ¡Gracias!